Haripol, ¿cómo están? Sí, Krishna, Murari, Hari, Murari. Estamos en la lectura del libro Srivayana Rajarsha de Bhaktivinopta Kuru, traducido por Bhaktivedanta Narema Haras, y agradezco a Silapraupa por haberme dado conciencia de Krishna. Este movimiento, al igual que todos los movimientos de la vida en general, se maneja con fe. El conocimiento siempre es una información subjetiva, siempre y cuando no se pueda ver el objeto y que el sujeto no le esté hablando a uno y que no pueda ser percibido con los sentidos, se convierte en subjetivo. En este caso, podríamos decir que este conocimiento se maneja en un plano subjetivo porque las referencias que nos dan son referencias de muchos años atrás, ¿verdad? Inclusive, para nosotros, el hecho de unos cuantos años atrás, si no tenemos el conocimiento, se nos complica. Entonces, aquí se está hablando de temas sobre la condición del alma espiritual, que es eterna, la diferencia del alma y el cuerpo. Esos son argumentos que presenta la filosofía de conciencia de Krishna. El libro en particular nos habla de cómo ser un practicante en el servicio devocional con éxito. Por eso se llama Bhaktivedanta Rajarsha. Entonces, aquí dice, cualquiera puede obtener felicidad material. Hasta los cerdos, de acuerdo con el karma, la entidad viviente experimenta sin esfuerzo alguno, unas veces aflicción y otras veces dificultad. Y otras felicidad. Y de nuevo, dificultad. Por eso, las escrituras son unánime al declarar que uno no debe esforzarse por lograr lo que es temporal y material. El objetivo de la entidad viviente no es esquivar los sufrimientos materiales como si fuera un jugador de algún tipo de deporte. Ni tener éxito en sus intentos por ser feliz como cuando se juega a fútbol y se mete gol. Esos esfuerzos no son más que caprichos infantiles. Los sabios abandonan las búsquedas de esas cosas temporales y se esfuerzan por alcanzar el servicio de Suijarí, que es el Dharma eterno del alma, o sea, la eterna religión que es Sanatandharma, es el sirviente del Señor Supremo. Sí, nosotros tenemos una conducta infantil porque dependemos del Señor Supremo. Cuando somos niños jugábamos con los juguetes de la época. En mi época eran otro tipo de juguetes. Ahora los juguetes son diferentes, pero se juega con los juguetes de la época y cuando uno crece sigue jugando con juguetes. Y la prueba está que cuando uno escucha las historias, digamos, de los guerreros, es como si estuviera uno jugando con soldaditos. O la historia de los que inventaron el automovil en Estados Unidos, por ejemplo, las empresas que se hicieron competencia, las tres empresas más fuertes de Estados Unidos que peleaban como si fueran niños a ver quién hacía el carro más potente. Entonces nuestra vida se convierte siempre en una actitud infantil. Y usted sabe que el niño un día está de buen humor, otro día está de mal humor, o sea, un día hace berrinche, otro día está tranquilo, etc. Entonces nosotros tenemos una mentalidad como de niño jugando con la naturaleza material. Esa es una de las maneras en que uno le sirve indirectamente al Señor Supremo. Ya cuando uno se va haciendo consciente, entonces le sirve directamente al Señor Supremo ofreciéndole las mismas cosas de la naturaleza material al Señor Supremo para beneficio del Señor Supremo y lógicamente que repercute en beneficio propio. El deseo de la liberación es insignificante comparado con el Haituki Bhakti, el Shrima Bhagavatam 4.9.10 declara Señor, en la felicidad de subirse en el Brahman no se encuentra ninguna gota de dicha que se obtiene meditando en tus pies del otro, oyendo hablar de tus pasatiempos. Porque brotan de los labios de devotos expertos en saborear el Vraya Ras, o sea, las velocidades del lugar donde vive Krishna. Y escuchando las descripciones de los pasatiempos de parte de los devotos acerca de la grandeza, de la belleza y el amor de Krishna. Es algo que no está disponible no sólo para las personas comunes, sino incluso para los semidioses de los planetas celestiales que víctimas del tiempo vuelven a caer a este mundo. Entonces se dice que hasta los semidioses conscientes, porque hay semidioses que no son tan conscientes en su nivel, quieren nacer en la Tierra porque la Tierra es un planeta medio y uno tiene la oportunidad entonces de autorealizarse. Porque en el mundo de los semidioses o de los planetas superiores hay tanta felicidad material que se dice que se olvida muchas veces de Dios, a pesar de que siempre recurren a Dios, ¿verdad? Vishnu, se olvidan porque piensan que, bueno, ya Vishnu los tiene en un lugar celestial de disfrute. Y en los planetas bajos no creen en Vishnu, creen que todo lo hacen ellos. Y en los planetas infernales menos van a recordar al señor Vishnu porque están sufriendo constantemente. Entonces hay menos posibilidad de conocer y recordar al señor supremo en este mundo y en este planeta medio, que es un planeta donde está bien marcada la dualidad. Entonces se presta para que uno haga conciencia. Y aún así, dependiendo de la era, hay más devoto o menos devoto. En esta era de Cali, que dura 432.000 años, resulta ser que hay menos tendencia hacia el Bhakti. Entonces los devotos hacen todo un esfuerzo para que seamos conscientes y nos está dando la bendición de poder conocer a sus seguidores, como en este caso Bhaktivinotakur y toda la línea de asociación de circular. Maharaj Dhruva describe en esta oración la felicidad que se experimenta a recibir el Darshan de Bhagavan, o sea, la felicidad que se experimenta a recibir el contacto con el Señor Supremo. Oh mi señor, la felicidad que uno siente al escuchar las descripciones de tus pasatiempos en la asociación de tus devotos no está disponible en ninguna otra parte, sino en labios de tus devotos. En presencia del Pramananda de los devotos que es semejante al sol. Pramananda es la bienaventuranza constante. El placer del Brahmananda, de los impersonalistas, es como una luciérnaga. Entonces aquí están hablando del placer que derivan al escuchar las actividades, o Krishna kata, las actividades de Krishna, de parte de los devotos, jamás pueden compararse a lo que se obtiene llegando a fundirse en la energía total del Señor. Y lo comparan con el sol y una luciérnaga. El disfrute celestial de los semidioses, Suarga Nanda, Suarga Loka, también el mundo de los semidioses, es insignificante y temporal, puesto que se acaba con el tiempo. La entidad viviente, o sea, la Yiva, solo puede disfrutar de ese placer mientras duran los créditos acumulados de sus actividades piadosas, o sea, el karma. En esto se confirma en el Vaca Pakita lo siguiente, 9.21. Tras disfrutar de grandes cantidades de placeres celestiales en cuanto agotan los méritos piadosos acumulados, ellos vuelven de nuevo al mundo mortal, o sea, al mundo de la Tierra, por ejemplo, de los planetas medios, porque realmente se habla en los Vedas que existen 7 planetas medios, o sea, un sistema planetario tiene 7 planetas, y la Tierra donde nosotros estamos viviendo está en el medio, pero no es todavía el planeta de más disfrute, es el tag más centrado, o sea, aquí se ve lo que es la felicidad y la aflicción bien marcada. De este modo, quienes realizan las actividades fruitivas descritas en los Vedas, se van de este mundo y regresan a él una y otra vez. O sea, cuando están hablando de estos rituales, es que tenemos que comprender también el asunto. Religiosidad no significa directamente desarrollo espiritual, puesto que el alma en realidad está en todas partes. El alma, si está en todas partes, es espiritual, pero va a depender de sus actividades. Entonces, Krishna, el Bhagavad Gita define tres tipos de religiosidad. Una es en la ignorancia, otra en la pasión y otra en la bondad. La ignorancia siempre es como destructiva, ya no quiero entrar en detalle hablando qué tipo de religión, pero son las que utilizan elementos de sacrificios indebidos, de animales y también licor o sustancias tóxicas. Esa es religión en la ignorancia. De la pasión siguen algunas reglas de adoración, pero están buscando el beneficio propio. Adoran a Dios para que Dios le dé beneficio material, para que le dé casa, le dé carro, le dé todo lo que pueda pedirle a Dios. Y está la religión en la bondad, que es donde uno sirve al Señor Supremo sin ningún interés. Por lo tanto, solo la devoción a Bhagavad Gita y Krishna Libre de la atracción por oír hablar de los pasatiempos, suarga y otros planetas superiores es supremamente beneficiosa para la entidad viviente. O sea, oír hablar de los semidioses y adorar a los semidioses, eso nada más nos lleva a los semidioses. Los sabios pasan sus vidas escuchando y hablando Harikata, o sea, las glorias de Krishna en la compañía de devotos puros. Entonces, Krishna en el Bhagavad Gita también menciona que aquellos que adoran a los antepasados van a los antepasados. Aquellos que adoran a espíritus y fantasmas van con los espíritus y fantasmas. Aquellos que adoran a los reyes poderosos, entonces llegarán a la posición, ¿verdad? Los que adoran a espíritus y fantasmas están en la ignorancia. Los que adoran a sus antepasados están entre la ignorancia y la pasión. Perdón, los que adoran a sus antepasados están entre la pasión y la bondad. Y los que adoran a los reyes y líderes políticos están en la pasión. Los que adoran a los servidioses están en la bondad y los que adoran al Señor Supremo están en la bondad pura. Ese es, uno puede hacer un cálculo de qué tipo de religiosidad está ejecutando la jiva, bajo qué deseo, qué motivación. Bueno, me despido con el Mahamantra. Oh, Pramanande. ¡Hadi, ¡hadi, ¡hadi! ¡Hadi, ¡hadi! ¡Hadi, ¡hadi!